En este recorrido, primeramente tener una reunión con Pedro, con los afiliados para ver la problemática con la que arrancamos el año, ver las necesidades de atención de servicios de nuestros afiliados, que es razón de ser en nuestro organismo. Y también, porque así lo marca nuestro estatuto, estamos en periodo electoral y en este momento tengo el apoyo del Consejo Directivo Nacional para encabezar la planilla de vida, para representar a nuestra Cámara como Presidente a partir del 21 de marzo. Lo que estamos haciendo es invitar a los afiliados a este gran Congreso, donde tendremos nuestra Asamblea Nacional, el 21 del 23 de marzo, Cualajá, Jalisco, en el marco de nuestro Congreso de la Industria de la Construcción.